Desde Popayán nos estamos movilizando en esta nueva jornada de paro nacional que se ha convocado a nivel nacional, esta vez en defensa de la vida. El departamento del Cauca el día de ayer vivió un nuevo escenario de violencia donde se registró una nueva masacre. Lo mismo en el departamento de Nariño, en el municipio del Charco. Por eso, de manera masiva, los sectores sociales, estudiantiles, las centrales obreras y la ciudadanía en general se está movilizando en este momento aquí en Popayán. Muchas personas se están movilizando, esta vez en defensa de la vida, en defensa de la paz y por supuesto en defensa del territorio. Nuestro llamado al gobierno nacional es a que respete la protesta social y a que la fuerza pública cese a la violencia contra la ciudadanía.